Hola, hola, ¿cómo están? Y hoy vamos a limpiar el refrigerador. Aquí en Venezuela le llamamos nevera. Aprovecho a limpiar el refrigerador cada vez que se queda vacía la nevera. Ahorita está vacía, entonces es el mejor momento para limpiar. Voy a comenzar retirando los envases y los pocos alimentos que tengo acá adentro para poder limpiarla bien. Y miren lo que tengo por acá, la crema de arroz con aceite de coco que me estoy colocando en la cara. En unos días les digo que tal me ha ido. Hasta ahora la contextura continúa muy bien y no huele mal. Ya lleva 13 días en la nevera. Ya que retiré todo lo de la nevera, ahora voy a retirar las divisiones para lavarlas. Y ya retiré los tres paneles que dividen a la nevera para lavarlos. Y el cajón, el último cajón también lo retiré. Y en este envase con agua tibia voy a colocar un poco de las platos y también voy a agregar una cucharada de bicarbonato. Con eso es que yo limpio la nevera. ¡Gracias! 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 Y la verdad yo solamente limpio la nevera cada 15 días aproximadamente. Dos veces al mes. Cada 15 días cuando yo la veo bien vacía, agarro y pongo a limpiarla. ¡Gracias! 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 Y este contenedor se me manchó un poco de azul porque se se rompe un poco el envase de colorante para las tortas, no se por qué. En realidad sospecho de un niñito que anda por allí que tiene la costumbre de agarrarnos los colorantes de la nevera. ¡Gracias! 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 ¡ MICHIGAS! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chias! ¡ intrudas para llegar! ¡Gracias! 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 Y con este ya terminé de lavar los divisores de la puerta. ¡Gracias a Dios! Vamos a esperar aquí a que se sequen para volverlos a colocar. Ahora vamos a lavar el tajón de la parte de abajo de la nevera. ¡Gracias! 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 Y listo! Ya está lista esta parte de la nevera. Ya guardé lo que tenía que guardar. Ya está seca. y ahora vamos con la parte del refrigerador que ya vamos a vaciarla y esto es súper fácil de limpiar ya le quité este compartimiento vamos a lavárselo y como le decía la mejor época para limpiar la nevera es cuando ya vamos a volver a hacer las compras de los alimentos por lo menos cuando ya nos quedan pocos alimentos aprovechamos y limpiamos ¡Gracias! 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 dentro de la nevera, por si acaso se va a dar la luz, la carne no se me daña, a veces me dicen exagerada, pero cuando aquí en Venezuela se fue la luz una vez una semana, o la electricidad se fue una semana, yo tenía cuatro botellones, y esos cuatro botellones salvaron la carne que tenía en la nevera, porque la mantuvieron fría. ¡Gracias! Oigan, quería decirles que a veces nos quejamos, porque tenemos muchas cosas que hacer, o tenemos que salir a trabajar, atender a los niños, atender la casa, y siempre recuerdo una vez que me partí la tibia y el peroné, y no pude caminar por siete meses. Me sentía tan desesperada de no poder hacer nada, y este imán precioso que va a la nevera me lo regaló mi prima, que vino desde la Argentina, me contó que representa un lugar muy popular de allá, que es pintoresco, y muy conocido. Y no es por presumir, pero eso fue uno de los tantos regalos que me trajo mi prima hermosa, y mi primo, que es su pareja. Y ahora voy a limpiar la nevera por la parte de afuera. Y como les estaba contando, cuando yo me partí la tibia y el peroné, yo decía, Dios mío, como yo no me puedo levantar de esta cama, porque duré un mes acostada, esperando a que me operaran. Porque tenía los niveles de la tiroides descontrolados. Y mientras me controlaban la tiroides, tuve que esperar con un envase y dado al pie, como de cinco litros, no sé cuántos litros eran. Y fue muy doloroso para mí estar acostada todo ese tiempo sin poder hacer nada. Yo decía, más, nunca me vuelvo a quejar cuando me toque limpiar. Pero como somos seres humanos pecadores, es mentira, a veces me quejo. Pero cuando me quejo enseguida, me acuerdo de aquella vez que dije que más nunca me volví a quejar por limpiar. ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les hayan gustado. Espero también que hagan las cosas con ganas. Lo que vayan a hacer en la vida, háganlo con ganas. Si van a atender a un público, atiéndanlo bien, con cariño, con amabilidad. Que uno no sabe los problemas que trae cada cual. Y segundo, si van a barrer, háganlo con amor. Si van a limpiar lo que vayan a hacer, háganlo con amor. Un besito para todos. Espero que se suscriban. Quiero que le den like. ¡Chao!